Muy bien, para la agencia de noticias derfe, para derfe.ar y para el sitio elmunicipal.com.ar vamos a charlar con la diputada provincial del Frente Amplio por la Soberanía, ex ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, Claudia Balagué Claudia Andrés Batistela, la saluda muchas gracias por atendernos ¿Qué tal Andrés? No, al contrario muchas gracias por llamar Queríamos charlar con vos un ratito aunque sea sobre lo que está haciendo el gobierno provincial en materia de educación o lo que se ha anunciado por lo menos en estos meses que van de gobierno y el último y el que está generando la disputa ahí con los representantes gremiales tiene que ver con esto de premiar la asistencia perfecta desde sindicatos como Anzafe dicen esto es el viejo y mal ponderado presentismo. ¿Cómo lo estás viendo vos, Claudia? Bueno, la verdad que si están intentando presentarlo como algo diferente pero en principio se nota bastante parecido a lo que fue el presentismo, ¿no? Hay que no faltar ni un solo día por ninguna causa para obtener un estímulo dinerario adicional que yo calculo que en definitiva va a estar como un ítem en el recibo de sueldo porque si no tampoco hay mucha forma de pagarlo o sea que en ese sentido es bastante parecido al presentismo y bueno, tiene todavía grandes dudas, ¿no? Primero que no está firmado el decreto o sea que no se conocen mucho los detalles y por otro lado, bueno, la enorme dificultad que ya se vivió en las épocas de Reutemann, de bondesío que un docente que tiene una enfermedad, por ejemplo perdería ese estímulo dinerario y en un sistema fundamentalmente habitado por mujeres está el tema de la licencia por embarazo la licencia por maternidad la licencia por violencia de género que nosotros habíamos implementado en su momento y que continúa vigente las licencias por cuidado o sea, las mujeres sabemos que históricamente tenemos mucho, mucho que ver con el cuidado de nuestros hijos con el cuidado de nuestros padres y bueno, ahí yo creo que hay que hacer consideraciones muy especiales, ¿no? ¿Cómo afecta esto a un público fundamentalmente femenino? Claro Que requiere, necesita y es un derecho absoluto tener este tipo de licencias Claro, en el discurso de Pujar cuando estaba con el ministro de educación hablando sobre esto decían justamente que varias de las licencias se comprobó que eran por tener que cuidar a veces a familiares de la parte masculina de la relación, ¿no? Un suegro, una suegra pero lo decían como bueno, esto se tiene que terminar también hay que ver cómo buscarle la vuelta porque lamentablemente como vos lo decías recién Claudia, la tarea de cuidado suele recaer en las mujeres La tarea de cuidado sigue recayendo en las mujeres entonces esto hay que encontrarle una manera de hacerlo lo más justo posible yo entiendo que en general va a generar muchas injusticias pero bueno, si hay una decisión política de llevarlo adelante hay que hacerlo lo más justo posible y en la propia reglamentación tener todas estas consideraciones que corresponden por supuesto que también hay que reconocer que el ausentismo es alto, ¿no? Nosotros lo habíamos dejado alrededor del 20% yo recuerdo y hoy está superando el 30% entonces ahí me parece que faltan también políticas públicas de controles, de cruces de información, está todo informatizado el Ministerio de Educación de Santa Fe así que no es tan difícil, hay que poner gente a hacer esos cruces de información, hay que detectar también a los médicos sospechosos de dar licencias indebidas eso también existe hay que decirlo con todas las letras y bueno, ese cruce de información y tratar de bregar porque las cosas que no se deben hacer no se hagan es lo que tiene que hacer en definitiva un Estado responsable y un Estado que entiende también en paralelo el derecho de cualquier trabajador a tomar una licencia por causa justificada, esto pasa en el Estado pero pasa en cualquier otro trabajo también Claudia, en una lectura un poco más amplia de lo que es el mundo educativo, te escuchaba y te leía en unas notas desde hace algunos días hablando sobre la problemática de la comprensión de textos en niños y en niñas y adolescentes ¿crees que esto tiene alguna forma de comenzar a debatirse al menos de por dónde se debería arrancar a solucionar el problema? Sí, yo creo que en ese sentido es importante que el gobierno de Pujaro haya tomado el tema de alfabetización inicial como uno de los temas prioritarios del Ministerio de Educación, ahí me parece una medida acertada porque bueno, lo que estuvimos trabajando en el grupo Argentinos por la Educación, yo participo dentro del grupo de asesores de esa fundación como de tantas otras que son asociaciones civiles que se preocupan por la educación y me parece muy importante su trabajo, sobre todo este grupo que hace un gran trabajo de estadísticas, realmente son maravillosos en recopilar datos, también cruzarlos, analizarlos, verlos detalladamente. Bueno, la última estudia muestra que en tercer grado casi uno de cada dos chicos tiene dificultades en la comprensión lectora, esto la verdad que es serio y hay que tomarlos a esos datos y hay que aplicar por supuesto políticas públicas para tratar de revertirlo, por supuesto que puede tener muchísimas lecturas, muchísimos análisis, pero sin duda hay que invertir en educación, hay que acompañar a los docentes en el aula para que apliquen las mejores estrategias, y ya también hablaba el otro día con una periodista, me parece que también hay que empezar a ver esto de los múltiples lenguajes que hoy atraviesan a las infancias, ¿no? que siempre existieron, los lenguajes más vinculados al juego, a la música, al teatro, lo trabajamos esto mucho con Chiqui González en su momento, pero hoy creo que ha ganado un terreno impresionante en las infancias el lenguaje audiovisual, esto de tener una pantalla muy a mano y de poder comunicarnos, aprender todo sin necesitar leer o escribir, ¿no? porque la verdad que hoy estamos en un mundo totalmente diferente, entonces viene como forzado esto de la lectoescritura, del lenguaje matemático, que es otro lenguaje también, en los primeros años de la primaria, ¿cómo lo abordamos? ¿cómo compatibilizamos esto con los otros lenguajes? ¿cómo logramos que el lenguaje audiovisual no invada todo y permita la existencia de otros lenguajes que son riquísimos también para la formación integral del niño y de la niña? Yo creo que es un debate que nos debemos en educación, ¿no? Además de esto, de que hay que priorizar, hay que invertir, hay que hacer estrategias, políticas públicas, hay un debate más profundo que creo que nos estamos debiendo en educación. Claro, y te voy a agregar algo, una curiosidad mía, pero bueno, y mi muestreo además son charlas con dos o tres docentes y nada más que eso, haciendo esta aclaración, te digo, que me están reflejando que hay muchos chicos y chicas de secundaria, de los últimos años, que están teniendo algunos problemas por ahí, de miedo escénico, de pasar a dar una clase, de exponerse al público, no sé si esto tiene que ver con quizás los dos años de pandemia, no sé si es algo que ustedes también están viendo. Sí, sí, tiene que ver con lo de pandemia, por supuesto, todavía estamos viendo esos efectos y creo que vamos a verlo por mucho tiempo más aún, pero también tiene que ver con esto de que un lenguaje le ha ganado a todos los otros, ¿no? Porque el hecho de pasar al frente, de leer en voz alta, de organizar una obra de teatro en la escuela, de, bueno, de organizar un evento coral, un evento musical, todo eso va logrando que los chicos vayan perdiendo ese miedo escénico, ¿no? Y bueno, lamentablemente se está dejando de lado, no se está haciendo, fueron años de encierro para esos chicos, y me parece que retomar este diálogo de los lenguajes múltiples que siempre decía Chiqui González, es lo que va a permitir salir de un montón de lugares que hoy son difíciles, son difíciles sobre todo para los adolescentes, ¿no? Me imagino. Claudia, para ir cerrando y volviendo más a un plano más político, partidario, porque hubo un plenario del Frente Amplio por la Soberanía hace unos días, y bueno, queríamos saber por dónde apuntan los objetivos justamente de este frente bastante nuevo para la política santafesina para este 2024. Bueno, la verdad que fue un plenario muy rico donde participamos todas las fuerzas políticas, nosotros somos un sector que ha congregado a diez fuerzas políticas, a distintos sectores, y un plenario de toda la militancia que permitió intercambiar ideas, intercambiar propuestas, hacer un análisis político profundo de cómo llegamos, que fue la pregunta disparadora, creo yo, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a tener este gobierno nacional? ¿Qué pasó? ¿Qué nos atravesó? ¿Qué errores políticos cometieron los grandes partidos, los partidos mayoritarios? ¿Cómo empezar a revertir este proceso? Hablamos mucho de, con el mismo lenguaje del propio presidente, ¿no? Hablamos mucho de la batalla cultural. ¿Qué cosas hay que poner en valor? ¿Qué valores hay que volver a rescatar de la política? Bueno, fue muy, pero muy enriquecedor y muy interesante, sobre todo porque fue colectivo, porque todos opinamos, y porque en definitiva quedó, creo que, una síntesis de un trabajo a futuro muy interesante. Claudia, te agradecemos por el contacto con Agencia DERP y el Municipal. Hasta la próxima, ¿eh? Hasta luego y muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau.